El momento que todos los que tenemos un negocio aprovechemos las ventajas de Instagram como herramienta para mercadear nuestros productos y servicios. Si bien estamos en un contexto súper complejo, difícil y tal vez no sabemos qué hacer, yo te tengo tres consejos que te van a servir para potenciar tu negocio en Instagram. Uno, que quede claro lo que quieres vender. Muchas veces estamos vendiendo sin estrategia, sin promociones, sin ofertas, sin paquetes especiales y es momento de ofrecerle un valor agregado a nuestros seguidores y a nuestros clientes. Dos, definir quién es la persona que te sigue en Instagram. Tenemos nuestra audiencia que son las personas que nos dan like, comentan, pero nuestro cliente ideal es el que nos compra. Yo te recomiendo que enfoques toda tu energía en tu cliente ideal, aunque sean 50, 70, 100. Los expertos recomiendan tener mil clientes fieles para poder tener un negocio rentable en Instagram. Y tres, tomar fotografías y crear video, porque los contenidos nos ayudan a crear una narrativa audiovisual que te va a hacer diferenciarte de la competencia. Yo creo que estos tres consejos te van a ayudar en esta época de coronavirus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!